¿Qué pasará cuando se apague el cielo? ¿Qué pasará si me he escondido por faltar tus besos hoy? ¿Dónde estaré? ¿Dónde será que solo siento miedo? ¿Quién me hablará? ¿Quién me dirá cómo regreso yo? Aunque pueda, no voy a volver Cansado De tu recuerdo estoy Así yo puedo, así yo bebo, aunque yo quiera Ya no pienso regresar a ti Cansado De tu silencio estoy En el espacio envuelto en llanto En este espacio tan profundo Me quedo yo Cansado De tu recuerdo estoy Así yo puedo, así yo bebo, aunque yo quiera Ya no pienso regresar a ti Cansado De tu silencio estoy En el espacio envuelto en llanto En este espacio tan profundo Cansado ¿Qué pasará? ¿Qué pasará cuando te eche de menos? ¿Qué voy a hacer? Si he hecho todo porque los dos nos amemos hoy Aunque pueda No voy a volver Cansado De tu recuerdo estoy Así yo pueda, así yo bebo, aunque yo quiera Ya no pienso regresar a ti Cansado De tu silencio estoy En el espacio envuelto en llanto En este espacio tan profundo Me quedo yo Me quedo yo Cansado De tu recuerdo estoy Así yo puedo, así yo bebo, aunque yo quiera Ya no pienso regresar a ti Cansado Cansado De tu silencio estoy En el espacio envuelto en llanto En este espacio tan profundo Me quedo yo Me quedo yo Cansado De tu silencio estoy Cansado Así yo puedo, así yo bebo, aunque yo quiera Ya no pienso regresar a ti Oh no Cansado 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 Cansado